El dorado es el color favorito para los paratletas colombianos en el Mundial de París. La velocista antioqueña Karen Palomeque volvió a brillar colgándose la medalla de oro en la prueba de los 100 metros planos categoría T37 con un tiempo de 12.82 segundos venciendo la favorita para llevarse el título, la norteamericana Jiren Roberts y superó a la china Xiao Yang Wen con récord mundial incluido. Palomeque, que ha puesto la bandera colombiana en lo más alto, tendrá la oportunidad de buscar la triple corona dorada en la distancia de los 200 metros T37 el próximo lunes 17 de julio, competencia que cerrará el evento. ¡Gracias!